En este tutorial te voy a mostrar dos ideas fáciles para reutilizar los tubos de cartón del papel higiénico. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final del vídeo para que veas paso a paso cómo hacerlo. Son dos ideas facilísimas. La primera idea es un soporte o base para nuestro teléfono móvil o celular. Este sería el diseño básico o sencillo, pero ahora vamos a darle nuestro toque personal. Puedes decorarlo como más te guste, pintándolo o forrándolo. Ahora te voy a mostrar unas cuantas ideas. Vamos a repetir lo mismo de antes, pero con unas pequeñas diferencias. Fíjate bien. ¡Gracias! 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 Listo, ya nuestra base está terminada. De esta forma ayudamos a que nuestro portátil o laptop esté más ventilado, para evitar que se recaliente. Espero que te hayan gustado estas dos ideas súper fáciles y te animes a hacerlas. Y ya sabes, dale me gusta, comenta y comparte. Suscríbete a mi canal, dale a la campanita, sígueme por las redes sociales y en crearyreciclar.com Haz clic aquí en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal. Y en esta ventanita puedes ver muchas ideas más. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!